¡Suscríbete al canal! Espérate, 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 espérate. Dejen su like para que los bugs no me ataquen. F. ¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal. Y hoy quiero hablarles sobre qué hay dentro de ese búnker. O sea, todo mundo creo que se está preguntando ahorita si hay algo dentro de este lugar. ¿Podemos encontrar algo dentro de esto? Y pues la respuesta sencilla. Voy a mostrarles que sí se puede entrar. Ahorita no les voy a traer el video cómo entrar. Pero les voy a mostrar qué hay adentro. No es nada del otro mundo. No es nada espectacular. Solamente es una puerta. Así como lo están escuchando mercenarios. Al parecer Call of Duty nos ha troleado un poquito. Simplemente es un búnker vacío. Aquí les estoy mostrando la foto. Ayer les mandé a los chicos de Call of Booth. A que me den revisando el búnker. Si es que podían entrar. Si es que valía algo desde adentro. Literalmente entraron por la puerta. Literalmente la glitcharon. Entraron adentro. Y pues después vieron que no había nada. Pensaron que era un error. Entraron por bajo tierra. O sea, bajo el mapa se entraron. Y vieron que no había ninguna textura. Entonces, ¿no va a haber nada en este búnker adentro? La respuesta corta es sí. Sí va a haber algo adentro. Pero no ha venido aún la actualización. O sea, debe actualizarse el juego para que haya algo adentro. Pero de momento es simplemente un cascarón vacío este búnker. Así como lo están escuchando. No entiendo por qué el mismo Booth viene y me ataca. Espérenme un ratito nada más. Me encargo. Ya listo. Bueno, mercenarios. Como se los he dicho. Entonces, pues no hay nada en este búnker acá adentro. Les voy a estar dejando estas dos fotos. La una es que nos hemos entrado bajo tierra. Y la otra es que hemos entrado literalmente dejando un carro aquí. Y nos hemos glitchado para al lado. Simplemente eso fue lo que se hizo. Y pues ahora bien. Les quiero decir que en el canal de Call of Booth vamos a estar intentando entrar al búnker. Cuando se actualice el juego. Una vez se actualice el juego vamos a entrar adentro de este búnker. Y pues también voy a subir al canal que hay adentro. Pero los chicos de Call of Booth van a hacer cómo poder entrar en el búnker. O sea, antes del evento. Parece que este búnker se va a activar en el evento final. Y va a caer un misil por allá. Espero que sea este evento uno de los más grandes del aniversario. No me quiero ilusionar mucho con Call of Duty. Pero bueno, o sea, siempre vale soñar. Siempre vale pedir. No sé. O sea, siento eso. Simplemente es para informarles esto, mercenarios. Si es que hay fotos dentro del búnker. Hay algo dentro de este búnker. Tal vez te interese este misterio. Porque me ha parecido muy interesante. De que haya aparecido de la noche a la mañana. Y pues literalmente nos hemos colado adentro. Y no haya nada. O sea, está vacío. Pero esto también se debe a que mucho filtran. O mucho se meten dentro de los archivos del juego. Y sacan y pues arruinan el secreto, la sorpresa. Pero bueno, o sea, un bug yo creo que no estaría mal. Para ver si es que podemos adelantarnos. A ver qué hay adentro. Y si quieres, vigilas esa zona. Bueno, mercenarios. Creo que nos estaríamos viendo en otro video por aquí. En otro especial. Hoy día creo que se actualiza el juego. Hoy día viene el nuevo pase de batalla. Y todo eso. Posiblemente traiga video rápido. Así que nada. Nos vemos hasta entonces. Chau, chau. Cuídense. Chau.